Música Estamos en el Hotel Rich, aquí han dormido personajes tan eminentes como Nelson Mandela, Cary Grant, incluso Abba Gaffner. Hoy, quien visita el Hotel Rich es ni más ni menos que Pablo Iglesias. Ahí le tienen, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en el Hotel Rich. Hay quien le acusa de haberse convertido en casta, encumbrado por una parte de la ciudadanía y olvidándose de otra. ¿Qué haces solo a Venezuela? Que mi esposa no puede comprar papel, ¿vale? Ni comida. Esto es Vallecas, el lugar donde paseaba cada mañana con su perra Pablo Iglesias. El lugar que echará de menos el eurodiputado. ¿Habéis visto lo que ocurrió en el Rich? Bien, pues a su salida nuestra compañera de Telemadrid le preguntó por su relación con los regímenes bolivarianos. Esto es lo que contestó. ¿Es usted el que toma como referente? No, no. ¿Es usted va en Venezuela? ¿Se pone de ejemplo? Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Yo pertenecí durante un tiempo, ya no, al patronato de una fundación que es la Fundación CEPS. Y la Fundación CEPS tiene convenios de colaboración con diferentes gobiernos y formaciones políticas progresistas en América Latina. 320.000 euros el gobierno de Venezuela paga a la fundación en la que tú apareces como secretario. Hablo Iglesias Turrión. No soy secretario, lo soy ERA y que ya no lo soy. Un simple vocal. Espérate, que lo tengo aquí. Gastos de convenio en Caracas, tal, tal. O sea, como los trayectos. 320.000 euros. Los trayectos, que la gente viva allí y esté viviendo en un apartamento. Los desplazamientos, las dietas, los salarios de la gente que trabaja allí. 320.000 euros son 3 millones de bolívares. ¿Se acuerdan de las distintas burbujas que han ido estallando a lo largo de la historia reciente? Inicialmente fue la burbuja de las .com. Años después, fue la conocidísima burbuja inmobiliaria. Y ahora llega el último fenómeno burbuja. La irrupción de un partido político formado en cuatro meses. ¡Espartos, unidos, amacenados, vencidos! Porque hoy podemos empezar a hablar del fin del bipartidismo. Podemos quiere ser la palanca que haga posible una nueva mayoría en la movilización y en las urnas. ¡Sí se puede! 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 Desmontando a Podemos. Preguntamos a los alumnos de Pablo Iglesias y Monedero en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense para conocer mejor el ambiente en que se gestaba la ideología del nuevo partido. Cuéntanoslo primero, ¿por qué estamos así, a oscuras? ¿Por qué no puede salir tu identidad? Bueno, si sale mi identidad es posible que pueda sufrir alguna que otra represalia, ¿no? Por haber estudiado en la misma Facultad de Ciencias Políticas donde Pablo Iglesias era profesor. ¿Por qué te estamos haciendo esta entrevista sin saber tu identidad? Bueno, al final es la política del miedo, ¿no? La que te hace pues que tus clases las termines haciendo a distancia. O sea, hay clases a las que no vas, a las que cuanto menos te vean mucho mejor, en las que tienes miedo. O sea, yo sí que he tenido miedo. En tu día a día, ¿qué situaciones has vivido en la universidad? He vivido situaciones muy bochornosas como aquellas visitas que venían a hacernos políticos o periodistas para darnos charla, que se supone que es algo bonito, ¿no? Que en una Facultad de Ciencias Políticas puedan darte charlas y opiniones de diversos tipos. Pero cuando esas opiniones o esa gente que venía no era del calado de este grupo que campaba por sus anchas en la universidad, como Pablo Iglesias, bueno, pues el insulto número uno era llamar fascista, boicotear el acto y hacer todo lo posible para que ese acto no se diera lugar, ¿no? Al final no permiten, no dejan que la gente que no piensa como ellos hable. Hay listas de estudiantes que no tenemos la misma ideología política, hay listas de estudiantes de alumnos que pertenecemos a partidos políticos. Pero esto es muy grave, ¿cómo va a haber listas? Hay listas, hay listas hechas por los propios alumnos. Que no me lo creo. De verdad, hay listas, que los profesores las tienen. ¿Pero los profesores tienen las listas de qué alumnos? Que los alumnos pasan, de los alumnos que no son, no están en consonancia política con ellos, y hay listas de alumnos que pertenecemos a otros partidos políticos demócratas, ya pueda ser el Partido Popular o incluso el Partido Socialista. ¿Listas negras ideológicas en la universidad española? Tú vas a clase con Pablo Iglesias. Sí. ¿Y? Y es imposible. O sea, estar con él en clase es imposible. ¿Por qué? Él sabe perfectamente, lo primero que hace es preguntar tu ideología, o sea, él necesita saber por qué camino va cada uno, y una vez que lo sabe... ¿Se pregunta tu ideología nada más empezar? Sí. Pues sacamos las palabras que él tiene, que es lo que más me... Eso sí me ha irritado a mí. Esa especie de discurso amistoso, de compadreo que tiene Enrico Taberna, en la que habla a su lado con el diputado de Bildu, pro-etarra, ex-etarra, o etarra en el archivo por el momento, en la que él habla casi elogiosamente de ETA y de la perspicacia de los etarras, y niega la Constitución. Pero la gente, el público, no entra en él. Para mí es un honor y un orgullo poder participar en un acto con la izquierda vasca y con Sabino, que si me permitís un comentario como español, para nosotros es mucho más que un diputado vasco, es un diputado del pueblo, es quizá el que haya sido capaz de conectar de manera más contundente con las reivindicaciones y con el sentimiento de rabia y de indignación de los de abajo. Me gusta esta lluvia veraniega, porque es como lo que está cayendo. Yo no sé si lo de Podemos es una lluvia de verano o ha venido para quedarse. Pues yo creo que empezó calabobos, porque lo notamos ya desde el principio, y fue creciendo, creciendo, y en las últimas horas fue realmente un... Un chaparrón. Un chaparrón. Están equivocados en plantear la enésima vía al socialismo, la enésima vía al abismo, al fracaso. En el momento que asuman responsabilidad de gobierno les va a pasar como al resto, y como han generado tanta ilusión y parece que van a resolver todo tan sumamente rápido, porque todos los que han venido antes son unos inútiles, pues probablemente caigan con más rapidez. Es un movimiento transversal, evidentemente en la izquierda, que recoge distintas sensibilidades y distintos enfados por la situación actual. Y a los que te dicen que eres un poco, con cariño, ¿eh?, demagogo, ¿qué les dirías? La demagogia es una palabra que viene del griego y que identifica a aquellos que utilizan artes retóricas para conservar su poder. Yo no tengo mucho poder que conservar, y tengo la sensación de que los que utilizan la palabra demagogia son los que se han quedado sin argumentos. ¿Qué pregunta por Pablo Iglesias? No lo aguanto mucho, lo siento. ¿Qué opináis de Pablo Iglesias? ¿Os gusta? ¿Qué significa falta? Fuera, fuera, fuera de aquí ya. ¿Por qué? Porque sí, porque... ¿No te gusta? No me gusta nada su cara. Un plan que tiene en su cabecita prodigiosa. ¿Su programa, el de Podemos? Bueno, su programa es que es de risa. Con llevar personas que han apoyado el chavismo en tu equipo, estás diciendo todo. O sea, en Venezuela los estudiantes están protestando, están siendo asesinados, y Pablo Iglesias eso no lo condena, no lo condena y encima lleva gente que han estado asesorando a ese gobierno y su equipo. Hoy Venezuela es un país donde reina la impunidad, hay 98% de impunidad, donde hay más asesinatos que nunca, 36.000 asesinatos al año, muere un venezolano cada 20 minutos, donde además hay una escasez en productos de primera necesidad que ronda por el 65%. ¿Cómo vivimos? Cuando tú te cargas la libertad individual, te estás cargando también indirectamente otras libertades. Algo muy sencillo, imaginémonos que un gobierno nacionaliza los bosques de todo un país y tiene que decidir a qué periódicos les da papel para imprimir sus rotativos o no. Pues al final ya estás censurando la libertad de expresión. Podemos presenta un programa irrealizable que ilusiona a la mayoría de una ciudadanía desesperada por una crisis económica que parece interminable. Caer en el ofrecimiento de soluciones fáciles para colmar los sueños de todos es a día de hoy un brindis al sol. De lo que hagamos en el presente seremos responsables en el futuro y seremos responsables de todo lo que se haga con nuestros votos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!